1, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1, 0 ¡Bum, bum, bum, bum! Eh... arrancas por favor A ver dónde estamos Yo estoy intentando En cuanto arranque el FIFA no puedo escribir Yo le estoy dando a jugar pero esto no va, tío Bueno, sí que no Estoy dentro del Q2, espero Rubiales A ver, Fappé, ¿te vienes a echar un clubes o qué? ¿O tú también sigues salido? Sí, estoy corriendo Ok El picker ya está aquí, güey Sí, espérate, se me ha quedado pillado el FIFA este, tío Me arranca Yo me voy para abajo, luego estamos Venga Arrubiado Yo me voy a ver ya Muy bien, Iván Venga, hasta luego Venga Chao, chao 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 Y García Se ha conectado Sincronizando en la nube Jugar Y García está jugando a FIFA 16 Sí, pues lo verás tú Porque a mí no me carga Eso es lo que te van El vídeo que dice que no le carga, pita Ajustes de juego Lo que sé, tío Lo que sé, tío Lo voy a poner El vídeo está en el put En los menús Lo que no está Voy a ponerlo en modo ventana A ver Se ha detectado que ya hay una aplicación Vale, sí Pero si es que se me saliera Me cago en Dios Administrador de tareas A ver FIFA Launcher Fuera Y García Ha dejado de jugar ¿Qué pollas pasa, tío? Me cago en Dios ¿Qué pollas pasa, tío? Y lo tengo el juego FIFA Jugar Sincronizando en la nube Te sale el Launcher este Jugar Y García ahora está jugando a FIFA 17 Y no carga, tío Me cago en Dios Pero yo Yo sincronice El actor local Ese no sincroniza en la nube ¿Eh? Yo sincronice El actor local Ese es para entrar A ver A mí me pongo siempre Sincronizando en la nube Que me carga al 100% Me sale un Launcher Aquí de FIFA 17 Que lo tengo que dar a jugar Pero yo le doy a jugar Y no sale Voy a hacer un reinicio rápido Disconnected Sí, verdad Ya se conecta Andal Origin A ver FIFA Jugar Sincronizando en la nube Que me sale como siempre Sale el Launcher Jugar Y ahora sí Ahora sí Porque ya me está cargando Me sale ya este cargar Y que debería Ahora No sé, no es muy cariaco Oye, buenas noches No es muy cariaco Espérate que ahora no se pone esto En pantalla completa ¿Por qué? Porque lo pusiste en modo ventana Es bueno Puede ser Puede ser Es bueno Es que la te voy a tomar Mono ventana Jajaja 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 Eh, sí AY Jajaja Jajaja Que lo ves, bro Hostia, espérate que estoy de portero Bueno, voy a llevar yo el equipo en el primer Me voy a poner jugando ¿Jugamos con Brasil o como esto? Vale, déjame un momento y voy, no tardo nada Ahí está el Peter que ya se ha puesto Listo, estoy yendo para allá Listo, he partido en curso Como se nota que son las 12 Ayer a las 4 no hacía esto No, 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 no Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Hoy me he levantado y he dicho No habrá algún partidito que narrar con mi amigo Paco González Ya te digo si no ¿Por qué salí con esto de la letra madre? Me gusta Como voy a jugar yo ¿Qué dices? Bien, Peter Toma, Peter Recupera la pelota, la jugada ha sido muy corta No hay trabajo No hay trabajo No hay trabajo No hay trabajo La más difícil fallar la que me parece, cabrón. Ah, es el jugador, ¿eh? Ya, ya sé, ya sé. Pero, déjame protestar. Y que lo haga con todo eso. Podría haber una buena ocasión. La pelota va al área con peligro. ¡Les pega con la cabeza! Lo que no entiendo es por qué le ha dado pase palo. Estando del otro peruano. Entra con decisión y le quita la esférica. Al mismo. Sí, sí. ¿Qué pasó, Chris? Hasta mañana, amor. Da, da, da. Envía al otro lado del campo para cambiar el juego. Juega Bale. Hoy está creando peligro. No se lo piense y centro el área. No aprovechan el centro. Y es el turno de los rivales. Bien pita, ¿eh? El colegiado para el encuentro pita la falta. Se lanzó al suelo a por todas y tocó al jugador. El árbitro no tenía otra opción. Sí. Nial. Vale mía. Se da pegando arriba. ¿No llegas a balear? No. 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 Vale mía. ¡Ojo! A ver si, a ver si Bien, pieta, bien La colocó Inaugura el marcador con este 1-0 Más interceptado en el centro del campo Hernández Casi consigue arrebatársela Busca el pase al hueco Bueno, bueno, bueno Saque de esquina Había peligro Pero el balón tocó en un defensa Y se marchó por la línea de fondo Buen cambio de orientación Ahora el balón Dale, había dado Lo que pasa es que tardó en controlar Y dijo puta O sea, es nuestro Es que A ver si el pase Me cago en Dios Tranquilo Su velocidad le ha permitido interceptar un balón Que no era fácil Está merodeando el área rival En busca de hueco La engancha con la cabeza El remate no supone ningún peligro Es que salta demasiado Y no puede encontrar una buena superficie de contacto Para controlar el remate Recuperan la posición en el centro del campo Excelente tiro Dale, igual Gol, 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 gol Gol A ver cómo me agarra, tío Que bien ha controlado la altura del balón Hasta el fondo de la red Con este tanto ponen tierra de por medio 2-0 en el electrónico Busca un compañero en la otra banda Saque de banda No sé si se olvidó de su cumpleaños Y quería compensarle Que me vaya el regalito en el saque de banda Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Sacará de banda tras esa entrada Entra en zona peligrosa Mira, es que es un chiste, tío Corta la jugada Antes lo digo Paco y mira El balón cambia de bando Ah, bien Peter La jugada lleva peligro No va a ver mejor Sip, si, 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 si Juega Bale No consiguen encadenar tres coases seguidos Está en disposición de disparo Pierde la posesión Y el balón queda suelto Bien, Peter Tendrán que jugar tres minutitos más Pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí Tres minutos de extra time Para que esto acabe El pase no llega a su destino Bueno, ni tan mal no chavales No Ya están todos los jugadores sobre el campo Y el balón está a rolar Empieza la segunda mitad El Loftus Rua El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él Y corta la jugada con una gran intercepción Joder, estoy guiando mal, eh A ver, venga El balón se pierde por el lateral Y el rival tiene la pelota Si esto es una táctica moderna para los saques de banda Yo no lo entiendo Joder Vale, no, es mejor Deja de buscar El paseo, tal Tengo peligro Tengo peligro, Manolo Ha regalado el balón al rival Busca descongestionar el ataque Por el otro costado García La entrada es buena Pero no hay falta La pelota queda suelta Ahí no te lo buscamos Aprovecha el espacio para crear peligro Cuidadín, cuidadín Que tira puerta La pelota la esquina Y se lanzará el córner En cuanto luzco Fácil el pase El hijoputa El árbitro la tenía guardada Y ha sido terminar la jugada En la que aplicó la ley de la ventaja Y sacar la amarilla El árbitro la ha hecho muy bien Sí, señor Aquí está Hola, ¿qué tal? Hola, buenas Buenas ¿Están ganándose para mí? ¿Qué? Voy a correr la carrera del De la Fórmula de Renault No lo digo La sensación es que El Mazda es perdido Pero el Fórmula de Renault Es de Hilar fino El Fórmula de Renault Es un poco más rápido Es más rápido Pero es de Hilar fino ¿Sabes? Tienes que ir muy fino Sí Sí No, como cometas un fallo Algo de Hilar largo Exacto Con el Promo Eso de más rápido Según los tiempos Parece ser este Más rápido Sí Pasa mejor por curva Pero es más rápido Tiene más velocidad punta El este Era centro, Peter En esta pista En cuanto a ruedas Más rápido Vamos De los Renault Todo el mismo tiempo Creo que Están provencidos Sí Otro Un saludo Buenos días Más tarde Tiene opciones de pase Te amo porque el árbitro ha parado el juego El centro va directamente al defensa Pero Maldita García La ocasión está ahí Y la manda para el hijo puta No de cien No de cien No de cien No de cien Qué tucho Pero lo veo bajísimo Tío Se ha echado bastante balcón Igual Estábamos pensando en crear una host Igual En carrera Y sus amarillas Y eso Si nadie venía Fusila a la Peter Y si no la fusilo Yo me hubiese apuntado Guido Otro día La haces Lógicamente Aquí cada uno Joder Que lo he dicho Tío Una Una host O algo Tío Una Yo que sé Una horita O cincuenta minutos Ya lo que salga Con amarillas Y todo esto Sabes La La corrimos ayer Ibar y yo Una que hizo Una peña Estaba guapísimo Cuidado a Peter Oh 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 A la trago Cartulina amarilla Ah Entonces Que tiene amarillo Si yo también Como está Sale por la línea A fondo Balón para el portero A ver si mete el tercero No chao Como ha cortado la jugada Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones Y eso Va a puerta Ha estado a punto Que mala sombra Paco Con lo que necesita La verdad es que yo lo daba casi por un gol Manolo Muy buen disparo Entramos en los últimos 10 minutos de partida Entra El asistente De haberlo visto Claro Nosotros no tanto Iturro Y el último Manolo Que señala Fuera de juego En vez de Es fuera de juego Nos curamos De salud Manolo Pero este creo que sí García ¡Gracias! 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 Esperando a que me dobla el pítero Ya se la había contado ¡Gracias! El arquero no necesita empleos ¡Gracias! ¡Gracias! Como no meta uno No mete presión Esta pena Esa balón se va por la línea de fondo Por tanto ¡Correle! Ahora que no va a meter Pusajas Claro que no va a meter Eso es lo final ¡Gracias! 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 las ganas, pero no pudo controlarlo. Dentro de 5 minutos llegaremos al 90. Desde ahí podría incluso tirar. Puede centrar. Le pega a la cara. Vale, muy grande Peter. El tercero está aquí. ¿No hay olor? Era bien del baile, Peter. Este es su tercer gol en el... No. El club iba a abandonar el partido. Hijo de la gran puta. Eran muy fáciles estos. Anoche echamos dos partidos solo, ¿no? Vamos a ver. Creo que sí. ¿Vas a correr la promanda o quiere dejar? Sí. Good job, Maite. No, tuvimos momentos que en el primer tiempo que toquemos bien el balón. Sí. Puedo armar normal Puedo armar normal Papas fritas, quisiera ayudarte No se, me podría encontrar para que Puedo buscar un par Ya se ya Puedo buscar un par A ver Puedo buscar un par 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 vamos a tragar los alumnos los que no queréis votar voy a reivindicar esto no sé por qué no fue mando ahora no viste que estaba cargando método y ahora o sea quiero decir que estaba moviendo todo yo es toda una escala enorme el equipo contrario logra interceptar el balón y ahora tenemos que repitarlo la jugada lleva peligro métete peter métete joder que larga el balón queda suelto tras esa entrada cada vez más que está en la porcelia rival meto una pelota en profundidad y con muchísima intención chuta córner chica el hecho de un informe de lo que está tras esa entrada pero jugando en clubes propósitos que el jugador del grupo y sin su equipo pues por fin a ese ataque ahí puede haber una oportunidad pero aunque te lo pongas de otra posición los galardones esos que tú les pones eso no se te quitan le devuelve el pase y corta la jugada con una gran intercepción era tuya peter corta el pase casi sin despeinarse bien peter bien antes lo digo Paco y mira el balón cambia de bando ahí no la puedes perder monstruo García Hernández está intentando provocar el fallo del rival Macon entra en zona de peligro si quieres ver el partido está en directo a ver mejor no me tiene que estar en una defensa que no me informa de la ocasión está ahí llega para interceptar por nada está metido con el ratón o algo no sé con que entré antes puede ser porque a mí a veces me pasa eso cuando me pongo en lo normal si entro con el ratón me deja jugar solo con el ratón pues a lo mejor juega yo voy a buscar partidos con el ratón nada yo creo que yo voy a buscar nada más sale la pelota saque de esquina Se rompieron y vino mi entrada a Estrada y dijo, tranquilo que ya está vivo. A mi la gente aquí me va a acabar, me va a acabar urbano, porque tengo mucha mania. Nooo, como ha visto el pase el hijo de puta. Desde ahí podría incluso tirar. Está combinando bien y la toca para un colega. Golpea la pelota, muy buena intervención. Veremos si el equipo aprovecha el córner para desequilibrar la balanza. Ahí recibe el apoyo, García. Salió, salió, error forzado por el defensa. Hernández. Bien, Peter. Bien, Peter. Tómala tú, que yo no la quiero. Peligro, peligro. A ver quién remata eso. Tendrán que jugar tres minutitos más. Pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí. Tres minutos de extra time para que esto acabe. Vamos a ver dónde cae. ¡Atención al cabezazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Como no! Lo ha clavado, ¡qué golazo! ¡Qué manera de complicarse el final de temporada! Lograr hoy el ascenso ya parece imposible. ¡Ah! Eh, Peter, si controlas tú lo de la presión intensa y todo eso, pon presión intensa. Pero bien, ya. Sí, pero no sé, ¿alguien está tocando eso? La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Si quieres atacar, antes tienes que recuperarla, Manolo. Bueno, Peter... ¡Ah, qué pena! ¡Ah! ¡Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria! ¡Venga todos hacia adelante como los de Alicante! ¡Chuta! ¡Ah! ¡Cómo ha fallado eso, por favor! ¡Era Martín acaba de finalizar la juega de aireza a escapar el empate! ¡Este tío está agafado, te lo digo yo! ¡No exagere, Manolo! ¡Un delantero que se precie no puede fallar eso, por Dios! A mí personalmente me parece increíble que sea el equipo visitante González el que ejerza más presión Sobre el... ahí está el portero que sale y destiene la pelota Es una decisión que tienes que tomar en una fracción de segundo, esta vez ha acertado Estaban esforzándose para recuperar la posición y lo han hecho La jugada lleva peligro García Ah, qué putada Se lleva el balón el equipo rival Que les den un balón para ellos dos solos Cada vez más cerca de la portería rival Ya se escapaba hacia la portería Espero que haya acertado Bravo Un aplauso grande por el linier que fue valiente y acertó Su acierto puede ser decisivo No puede ser Me estoy esperando Después de tanto toque Ha desperdiciado la posesión El opta para el rival Hernández El árbitro no quiere ganar el juego No Me cago en hostia Si estaba pasada para ti Me cago en Dios El cuero queda suelto tras la entrada Podría haber una buena ocasión Vámonos Peter Retiro lo dicho hasta el momento Todos pido perdón El rival Recupera la posesión Ha entrado con fuerza Y envía el balón Fuera de banda Hernández Mueve el balón Por las proximidades del área Ahí está Bien Peter El guardameta no necesita esforzarse Macón Entra en zona de peligro Hombre Todos los putos rebotes tío Se llevan Me cago en Dios ¿Cómo va? 1-0 1-70 Perdemos Una lástima Una lástima La jugada tenía muy buena pinta Y corta la jugada Con una gran intercepción Atención Que su posición empieza a ser peligrosa Vamos Peter Balón para el defensa Le pega con la cabeza La bloca La entrada es buena Pero no hay falta La pelota queda suelta Va 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 Entramos en la recta final del encuentro 15 minutos para la conclusión No voy a intentar verlo mío Ya hablaba en su día Benito Floro de la importancia De los sacos de banda Recuperan el balón A ver que hacen ahora con él Joder es que no me dejan ni controlar Para pasar al menos tío Esperan con paciencia Que se produzca un fallo defensivo Es que me voy a cagar en la puta tío Bien Peter El balón acaba en las manos del portero Hay un ambientazo espectacular En las gradas Paco Y el equipo de casa Puede dar un golpe sobre la mesa Pues si Manolo El resultado no es ni mucho menos definitivo Pero si aprovecha en esta ocasión Ese tiro Cago en la puta No va a entrar tío No va a entrar Buena jugada colectiva Saben que hacer con el balón en todo momento Pero, qué mierda de centro es ese, tío Esa es, joder, esa es Ha metido el tuyo, Bermenje Es muy grande, mire Ese empate no va a estar el equipo para asegurar hoy matemáticamente su ascenso Pero dispone de dos encuentros más para ello Un golito para cada equipo, uno a uno en el Luminoso Hernández Puta máquina, chaval Ah, Peter, me cago en Dios, si llegas, si llegas, me cago en la puta, tío Acaba de evitar el árbitro al final Ay, hemos terminado, enojo Ay, si llega, me cago en Dios, tío Qué pena Qué pena, qué pena, qué pena Eh, yo le da a salir, Peter Sigue, te saldrás ahora Para jugar parterón Ya estoy aquí, chavalos Ya me he ganado hasta ahora de suerte, venga Suerte Venga Yo estoy aquí Yo estoy aquí Y yo ya estoy aquí Y yo ya estoy aquí Alta Peter Peter Macaco Un puto macaco Por cierto Peter, tanto judío Como ¿Qué más era? ¿Judío, negro? ¿Qué más era? ¿Y el otro cuál era? Bueno, judío y negro son insultos para el FIFA Y nazi, nazi también Pues lo de nazi Sí, pero judío No sé Y negro también que sea un insulto Pues luego pone blanco y no es un insulto La tontería De la tontería Bueno, pues si negro es negro, un blanco un blanco Y un amarillo es un amarillo No, pero de qué calor nos ponemos Si pones negro es un insulto Y sale aterisco Sale aterisco Pásame el balón, judío O algo así No sé, no me acuerdo Y en vez de judío aparecen asterisco Y yo, what? Hostia, yo estoy del central ahora Oh, 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 bueno Los fracos son central Ah, bien, Bermejo No lo pensé Si logran hacerse hoy con la victoria Los tres puntos servirán para ascender de categoría Ya tenían que tener la mesa puesta y los refrescos ¿Hermen? Ah, que soy yo, coño Y no hay que perderse nada Entiendo, si Estás jugando como uno solo, entiendo Si estás mirando también, no te estoy tranquilo Perdón No, no, no Si pensé todavía hasta otra vez sin mando, como antes Mira, mira, mira Si 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 hombre Si hombre Han cortado Hernández Vamos, vamos, Peter O sea, es tuya No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más Esa conexión de pase García Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase Cuidadín, cuidadín, que tira puertas Eso no es malo La pelota golpeada en uno de los hombres Que defendían Amarilla para quien, ¿eh? El colegiado detiene el juego Y atención, cartulina amarilla Ya me extrañaba a mí que el árbitro dejara pasar esa falta La entrada era dura Mete la cabeza Mira, no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza No me extrañas, saltó demasiado y no le dio bien Balón dividido y en tierra de nadie La pelota ha levantado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral Sopé No consigue controlar ese balón Estaba dando para el pister, o sea, el paso era para el pister El equipo tuvo miedo El hijo por favor de Barca Como Marken ha explicado La defensa está atenta y recupera tras ese centro No consigue robar la pelota y se la saque de banda Si hombre Bien puto Que grande Era un central Que grande Esencial con el nuevo y marcando con la derecha No habido nada No sabemos donde me quieras Marco, Marco está de portero Yo te he metido con el portero No sé si te acuerdas Que primero me lesiona Arriba no me complica Ok La jugada lleva peligro El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él La bola está otra vez en juego Parece que tiene prisa Manolo El centro va a llegar García Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria ¿Qué pasa con el balón? ¿Qué pasa con el balón? ¿Qué pasa con el balón? Bien que termina ¿Cómo jugamos al fútbol? ¡Qué paradón! Es en la córner Es una oportunidad magistral para afianzar su ventaja Un control del esférico exquisito Vaya jugada, podría ser peligrosa Atención, que va a portería Dios mío de mi vida, lo que ha fallado Ha tenido el empate en sus botas Scholl Hernández Casi consigue arrebatársela Joder Muy buena decisión No puede morar No puede ser Entra con decisión y le quita el esférico Aunque no la rola Prueba el disparo Mira arriba Salud Salud El colegio tiene el juego y atención Ya me extrañaba a mí que el árbitro dejara pasar esa falta Entrada de la dura y la cartulina merecidísima Han cortado Lo que se sabe tocando Perdón Perdón Consigue robarle el balón pero no puede controlarlo Rechazo al guardameta Tres minutos más de añadido para este espectáculo Mira Mira Perdón 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 El primer momento es que hicimos un subo A las otras jugadas ahí "'Tres minutos' Perdón Más parte Y el árbitro ordena que de comienzo la segunda parte Corta Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla Mira, y se aparta el hijo puta Disparan directamente a las manoplas del guardameta No, venga No, no, bien, 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 bien Sí, pero ojito que es por detrás Es a lo que me refiero Bien, Peter, bien El vendando mis errores La barrera se adelanta peligrosamente Probado Se lo han dobado a cachondeo y ahí está la varilla Intenta el disparo El arquera atrapa el balón sin problemas Mira la media vuelta Vamos, hostia Entra con mucha fuerza pero no roba la pelota Será saque de banda No consiguen encadenar tres pases seguidos Se acaba la jugada por banda Recupero la pelota Si no se tropeza mi jugador Me pago en Dios Mira el medio si no puedes Mira el medio si no puedes Oye, esa también es buena Voy, Peter Míralo No, puede ser Se la tira el muñeco Si me cago en Dios Buena, Peter User left your channel Peligro, peligro Ojito que la pone colgar La defensa despeca al centro sin consecuencia Ahí está Ha chutado Eso podría haber sido el gol del empate Esa chaval Cuidado ahora Que bien el empate El portero estuvo genial Muy buenas Pero con mis espacios es grande Las oportunidades las están creando Ahora Paco hay que meterlas Está claro que hoy tienen la brújula averiada Manolo Ojo que Pedrito Martín nos pasa ya una estadística de los disparos a puerta Y una vez más va ganando el equipo que menos ha tirado a puerta Va a adelantar el balón por su banda Que va, que va, que va, que va para adentro Qué malo es Sí Vale, bien, bien, bien No, por qué se la pasa al otro Qué oportuno Por qué se la pasa al otro, tío Vale, bien Uf, un terno Estaba, estaba claro Hombre, no Uf Uf La posición era excelente Y ni siquiera inquieta al portero ¿Cómo iba eso? No tenemos interioridad ahora Pero lo cambia Sí, mete al lateral ahí o algo al medio centro Metió al interior de lateral Vale, perfecto Entonces ¿Qué forma de perder el cuero, González? Filtra la bola entre los defensas Muy bien Estaban moviendo bien el ejérico Pero se ha confiado Y lo han perdido Hernández Abren a la zona lateral del campo Vaya regate ¡Qué espectáculo! ¿Córner? Vale, bien Eso es, córner La pelota golpeada en uno de los hombres Que defendían Falta Hombre, por favor Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla Está en disposición de disparo Nooo Nooo Se fue Habrá por tantos córner Ahí lo aguantamos Atención al cabezazo Y la detiene sobre la línea Vale, bien pítero Con calma, pítero Con calma Venga, hombre Venga Cuidado A ver mejor Cuidado Si ganamos Subimos La sexta O se ponen las pilas O la ofició Se va a marchar del campo Vaya disgusto que tiene Vamos a matar más presión Busca el gol De ahí Han tenido la oportunidad De empatar el partido De la pelota No acaba dentro Tira de arriba Directamente O mira aquí abajo Si no Entramos en los últimos Diez minutos de partido La ventaja del marcador Se traduce En tres importantísimos puntos Y en el ascenso matemático A la siguiente división Se la devuelve Ahí puede haber una oportunidad La pelota Toca en un rival Y se pierde Por la línea lateral La pone al hueco Ya no está bien El espérico sale por la línea lateral Y se va a marchar del mando 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 O sea Oscar el hueco Para centrar Intentaron meter un balón Al área Pero los rivales Se anticiparon Quedan cuatro minutos Más lo que añada El árbitro Buena entrada Y manda la pelota Fuera Didot El defensa no podía haber estado más oportuno con ese corte Ojo, ojo, ojo Mierda Deja Vale, bien, bien Mira, mira, mira Mira, mira Ahí está Ahí está Me pico Cuatro minutos de prolongación Está reventado El pobre Al principio Estaba claro Que iba a añadir bastante tiempo Vamos a colocar arriba Todo Arriba Arriba, arriba, arriba Arriba Que va a pitar No hagas eso, que jode mucho, Bermejo A ver, amigo, hoy no cero con menos, o sea Joga lo que quiera No me ha sumado nada de progresión, que hijo de puta Hostia, es esta, eh, yo no digo nada No sé si seguir de central De hecho, se nota ese puntito de velocidad que tiene Para que si se nota, está con unas cuantas, ¿no? Voy a seguir de central, qué cojones Y marcó, no te digo más Voy a trabajar por aquí Hubo momentos que jugamos bien, pico Necesita oxígeno Necesita oxígeno Atejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje No, malo, es que en cuanto me toquen 4 o 5 de estos locos, ¿sabes? Y esos de estos eran 3 o 4, ¿no? Eran 3, creo, sí. 4. 4. No sé, pero en cuanto me toquen 5 de estos que juegan, que te cagas, iban corriendo como locos. Ese tío, me juega, le meto unos golazos aquí en el entrenamiento, macho. ¿Qué es lo que haces, payaso? La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Buen intento. La don del parcero. Centro sin peligro, que no llega a ninguna parte por culpa del defensa. Enri. Busca un compañero en la otra banda. Hernández. Hoy está caído. Chavales. Muy buena. Vaya fuerte, macho. Vaya fuerte, macho. Paz interceptado en el centro del campo. Oh. Se han hecho con el bravo, no es el bravo, no es el bravo, no es el bravo. Y con un mecho de estos, a mi hermano, es el bravo. 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 Eso es, córner. La pelota ha golpeado en uno de los hombres que defendían. Le pega con la cabeza. Vaya manita. No, no. 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 El balón termina en un rival. Menuda forma de desperdiciar el saque de banda. Soberbia al cruce. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Ahí vemos cómo cambia la posesión. A ver, va mejor. Tendremos saque de bala Abacilar a Cristo, campeón Está difícil, ven como Porras, tío Amarilla va a pitar Entra en zona de peligro No, no, pero por qué no he hecho regate Se apoya en sus compañeros Pobre títer Mierda, perdón, títer Cuando te lo iba a dar Tenía saldito Eva No me pareció Se ha tropezado No he tirado, hijo de puta No me he tropezado ¿Dónde está ropa? 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 ¿Por qué se ha disparado? La ocasión está ahí Chuta Consigue interceptar el disparo Pues juega muy bien Ojo que cuelga el balón Al área de castigo Caraccio La jugada muere de nada más nacer Voy a quitarlo en medio ¡El árbitro aplica oído la ventaja! Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la partida La partida, no me la partida, joder Nada, hombre, González El equipo contrario logra interceptar el balón Y ahora debe replegarse Ley de la ventaja Y ahí está El centro Parece Mohamed Ali Como mete los puños No, ¿qué hace? Que le he dado para que dejara pasar No para que se ponga a hacer toques Señala falta tras la entrada Eh, y al otro no le quita la trajeta Cartulina amarilla Ya me extrañaba a mí Que el árbitro dejara pasar esa falta La entrada era dura Y la cartulina Merecidísima Los hinchas del equipo visitante Están hasta la coronilla De las pérdidas de tiempo Se está calentando el ambiente Vamos Es normal Van empatados Y como es lógico No se conforman con este resultado Bien, 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 bien No sé, ¿qué quería hacer? Venga, hombre Venga, hombre Qué bien se entienden entre ellos Vaya jugada Podría ser peligrosa Qué parada tan importante Su centro sale hacia el área García Cada vez más Joder Venga, hostia Loja Qué libera a los dos Me cago en Dios Me estaba yendo solo No va a sacar ni tarjeta No va a sacar Tarjeta le saco Tarjeta le saco Que vengas, hostia Me cago en Dios Nariz El árbitro lo sanciona Con tarjeta amarilla Pues ir a la Peter Si no, la fusil Es que es fuera de juego Espera Si le das al stick izquierdo Se pone diferente Se pone para tirar Peter Si pinchas Si clicas Vamos Para el stick ¿Qué hace? ¿Por qué no lo coges? Vaya forma de abrir el juego García La jugada lleva peligro Roja, roja, roja Roja, roja La puta calle Vamos siempre La puta calle Me cago en Dios Y este jugador creo, ¿no? No creo que tenga motivos de queja La verdad Sí, creo que era jugador Estoy fuera de juego Dale ahí Voy en carrera Y ese balón Lo recupera el defensa Esperan con paciencia Que se produzca un fallo defensivo Descabeza Venga, hombre Gol, 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 gol Vaya señor gol que ha conseguido La afición no se creó Vamos Vamos Oh, güey Y no pita fácil El árbitro se... Bueno Dame un segundo No pita fácil ¿Qué has hecho? Ya, sé lo que hice ¿Qué haces? Pero has puesto un delantero de defensa No, no, no Pues el medio centro defensivo es de defensa ¡Peligro, peligro! Está merodeando el área rival en busca de hueco ¡Ojo con el medio! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué grande fue ahí! Me estaba yendo justo para otro lado, pero justo te están moviendo todo el rato Un pedazo de truco que lo había hecho, por favor El defensa central ¿Y ahora qué hallo? ¿Para cuál defensa? Lo sigo dejando arriba Entra con decisión y le quita al esférico Aunque no lo controla Entra en zona de peligro No, 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 no No, 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 no Te havia robado la pelea y se hace con el esférico Chico, ¿dónde vas? ¿Por qué poquito, Dios mío? Habría sido el gol de la semana Ha visto a un compañero solo en el otro lado Y le ha metido oxígeno a la pelota Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria Como si la guarda luego sale Se la queda la defensa Mierda De ninguna manera me esperaba yo Un partido tan igualado como este, Paco Y tú Sobre el papel hay tanta desigualdad Entre los dos equipos Que creía que esto se iba a resolver En un abrir y cerrar de ojos Y mira Para jugarlo, ¿no? Sí, sí, sí Le ha traicionado los nervios La intención era buena, pero se precipitó Bueno, sin duda una torpeza en este caso Grandísima del delantero Manolo El fuera de juego Era evidente Le ha mostrado una tarjeta amarilla atrasada Es que antes hizo una entrada fea Y ahora lo lamenta Juega con el portero El giro era más difícil Bueno, jelota Se precipitó Y el árbitro pita Fuera de juego Así es El árbitro estuvo atento Y paró inmediatamente el juego Cada vez más cerca De la portería rival Está intentando provocar el fallo del rival Buena ocasión para adelantarse La para, pero sigue la jugada Cuidado, pita ¡Pues, dispara! ¡Qué mal le ha sentado fallar ese tiro! ¡García! Podría haber una buena ocasión Pues poquito ha durado el ataque Balón para los rivales Según mi reloj Estamos a 20 minutos De que el colegiado señale El final del encuentro La entrada es buena Pero el balón queda suelto Arma la pierre en isma Estaba buscando el tiro Una ocasión importante Para adelantarse en el marcador La jugada lleva peligro Prueba suerte Ha estado segurísimo Sería reventado Pero aquí mierda Esto es lo que me reventa De sensación O sea Le robas el balón Y se queda con él ¿Te das cuenta? Sí Ahí ya está Mierda 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 Y bajar con él De los pibones La bola que vuelva a sus pies Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa Bueno Creo que me pecado Se acabó la ofensiva Y ahora juega el rival Atención 10 minutos Le quedan de vida Este encuentro 10 por tanto Para que se cumpla El tiempo reglamentario Mira Paco Tal como están apretando La afición Les queda Poquito tiempo Para igualar el marcador Desde luego No podrán Cifarse de su hinchada A ver si gracias Al apoyo Del jugador Número 12 Consiguen empatar Mira el medio No se Desde ahí Podría incluso tirar El tiempo se acaba Que cerca está el gol Muy buena intervención Ganan de uno Y sacan de esquina Es su ocasión Para lanzar otro Remata de cabeza Mira el pítico otra vez No, el pítico Ese libre directo Puede ser Una de las últimas ocasiones Del partido Que se anden con ojo Que no necesita Empeorar La inferioridad numérica Casi deberían dar las gracias Porque solo fuera amarilla Entra en zona de peligro Tocó el balón Pero no ha podido Controlarlo Le ha concedido espacio Intenta el disparo La ha controlado bien Pero no ha habido suerte Ya tendrá otras ocasiones Manolo García García Tres minutos más Le ha añadido Para este Especial Pues ahora Todos nos lleven Desde aquí Tres minutos De extra time Para que esto Acabe Deben darse prisa Pero sin volverse Locos De momento He hecho que expulsaran a dos Si Manolo es de traca Que por esa tontería Su equipo ya no puede Contar con él Para el resto del partido Pues sería la puta Quedando ahí Mira Paco Me pasa lo mismo Pedrito Martín El número de faltas Cometidas Por ambos Equipo Está claro Para lo que está Haciendo un partido Bastante Iba a decir tosco Vamos a decir la verdad Guarro No No vaya a ser Finaliza el encuentro Y el 2 a 1 Se convierte En un resultado Tiene que ganar De defensa central Dos partidos Dos gols Y hay ponerle Bueno Me subió Es esta Vamos a ver Vamos a ver División 6, chavales. 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 ¿Para qué nivel, no? Hombre ¿Para qué es esto? Si nosotros tenemos rachas, tío, como siempre ¿Para qué? No encuentro nadie ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? pero yo creo que hoy veamos el fútbol del bueno vaya entradita poco pero manda a seguir manolo entradas y no le he tocado payaso la ocasión está mira que puta mierda garcía quiere ponerla al espacio el defensa se anticipa y corta el centro lo malo es esto garcía peligro peligro si me te lo corto y 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 Busca el gol desde ahí Ya, ya, ya Pa' que pa' que pa' que pa' que pa' que pa' que pasa Ya ha cenado Más o menos, ¿eh? Más o menos Yo creo que te habrá dado el tiempo Venga, hombre ¿O qué? ¿De aquí cojones críos? Venga, no puedo control de mierda, por favor ¡Listo! Mira, mira, mira Hace el Pope, el Pope corriendo y el Rubio corriendo, ¿no? Me imagino ¡Falta! ¡Ah! ¡Uy Dios! ¡Que mejor meter a cierre se lleva el valor! ¡Mayer estoy, permejo! ¿Eh? ¡Que mayor estoy! Ya, hasta allá ¡U más todavía! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Dicel Bivis! ¡Vas a ver después lo de la NBA! vas a ver los triples y mates igual sí a las dos a los dos tengo que ir a buscar a la chavala creo que me va a joder una peli o algo como haya bajo de error los mates o los triples yo te soy sincero admiro que realmente me interesa son los triples sí no sé quién está escrito en el inscrito en mates este año no es que no me mole pero tampoco me a ver cómo te explico sí que no lo ves pero no te la pone durísima eso es muy espectacular ya de mucha mucha variedad si vas a ver un mote espectacular o así sabes pero que no es que donde lo he hecho en movistar hay poco que inventar sabes cambio de los triples aunque es al fin y al cabo siempre es lo mismo es una tontería no pero es una competición uno contra el otro hay que mete más no siempre será que el diri como si está en plan carrie pero a ver a ver también también basta el compañero joder como se no puede estar pero el otro joder blanquito el mejor ganó y que hay cordero estará también pero que hay corderes de clima de los y así que me dices es que me equivoco de nombre del otro Algo se dice Pues ya ven ¿Se puede venir a arena visión? ¿Se viene a arena visión? Sí Pues ahora me expliquéis como se pone ¿Qué te explica Antón que es el que yo no tengo ni pa' joder la idea, tía? Ah, pues, ¿te la has puesto? ¿Yo? Sí Claro, ¿qué me dice a ti? Joder, ¿qué es lo que está? Hijo de puta, mucho Que le expliques a Guille, joder, que yo no sé explicarle, para bajarle, para todo Hace player, tienes que escaldar Y ya está Va a ser el último partido que me metan un 3-0, no está mal Tranquilito Me está mal con la zurda, macho Venga, va, va Pues lo único que tuvieron es al enorme es el que hubiera querido, eso es imposible defender Vaya chicharrito Sí, al payaso este Vamos, es normal Este con dos hostias le lesionamos Ah, dale y... Toma en él Tras el descanso se produce la reanudación Es que no era pa' los, era pa' los Esa entrada Vamos Toma Ahí puede haber una oportunidad Es una falta, no Mira, es que... Es un chiste Al palo corre Pruébalo Al minuto, dale No, dale No, 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 no. No, 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 no. Te ha quedado bien, pero te la has jugado de una forma... Sí, hombre. Y el balón queda suelto. Oh, Dios. No se aprovecha el regalo y recupera el esférico. Se adelantó y cortó el pase a una zona peligrosa. El árbitro no pita nada. La entrada ha sido correcta. Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada. Le pega al muñeco. Bueno, 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 saque de esquina. Había peligro, pero el balón tocó en un defensa y se marchó por la línea de fondo. Tiro fuerte ahí, ¿eh? Ya, o sea, es decir, la mía de remate de córner no entraba el palo porque no mola nada que entre. O sea, es que decir, y ya ellos tiran al muñeco y se la traga. Ya, no te cuento lo de estos. Estos son un puto desfasenciones. No nos ha sabido trenzar la jugada, ataque. Hay que trabajar más. Esa conexión hace. Close. Trotsky lo daré en la visión no se puede descargar para la telebra. Se nos da una idea. En el portátil. Vamos. Venga, hombre. Los cojones, tío, los cojones. Hijo de la gran puta, macho, de verdad. Sí, detuvo la acción. El árbitro señala falta y el jugador ya ha visto la amarilla. El que me expulsa, no da igual. No va a tirar el gran. El equipo local va ganando y todos son alegría. Pero sus rivales están hartos de que pierdan tanto tiempo. Lógicamente aquí cada uno juega con sus armas, Manolo. El que debe poner orden y añadir lo que sea necesario es el árbitro. El portero consigue agarrar el balón. Entramos en la recta final del encuentro. 15 minutos para la conclusión. Podría haber una buena ocasión. El balón queda suelto. Esa entrada. El equipo visitante adelanta su línea. Y los defensas miran de reojo como Andújar. Al juez de línea. Corre hacia la meta. Y tira. Un tiro con mucha clase. Ay, ay, ay. Bueno. Va, venga, 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 hostia. Pero es que ponerme pa, venga. El balón debe estar tomando buena nota. Tres goles para un equipo y dos para otro. Sacan de centro con 3-2. Se la ha quitado de los pies. No consigue controlarla. A ver. Entramos en los últimos diez minutos de partido. Al atrás. El balón queda suelto. Lo pierde. Ah, perdón. Ahí está el pase. El rival no juega bien y prácticamente cede el espíritu. Mira, mira, Paco. Mira, mira, no lo oyes. Mira, es que... El estadio para animar a su equipo. por ciento igual nos vemos igual de perdón el coño nos vemos Es por detirar, ¿no? Sí, es algo más Es una cosa El árbitro señala tres minutos más Pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí Tres minutos de extra time para que esto acabe Vámonos Pero vale, hijo de puta Le había dado el paso Lo que pasa es que Está en disposición de disparo La pelota va al área con peligro No, joder No hay para más El árbitro señala Que termina con tres a dos Dios te ha operado dos palos Dos palos y algo que hemos dado Pero si tiramos más, si tiramos más el balón Lo que pasa es que lo del tipo Se lo han chocado De su padre de cogen Yo voy a ver si veo lo de la arena de visión este Si eso luego nos echamos No, no, no No, no, no Bájalo Por aquí, Anton Tienes que descargarte la Z-Plater Ya te lo digo yo Chicho, payaso Chicho, payaso Ahogasol ¿Qué coño dices, Peter? ¿Qué es lo que te dice? ¿Eh? No Es un viejo joven Ahogasol, chico Chicho, payaso Buen partido Nos costó lo suyo Pero buen partido Sí Y sí, yo aviso Voy a quitar el directo